de la mañana amigos vamos a cambiar de tema y queremos hablar de historias lindas queremos hablar de momentos que realmente nos conmueven de manera positiva y tiene que ver con la solidaridad con el darse el servicio de quienes me refiero por supuesto de las enfermeras mañana 30 de agosto también se celebra su día y desde acá queremos darles un gran reconocimiento y un abrazo a todas y cada una de ellas pero vamos a conocer además el testimonio de ana celeste vega ella es enfermera de la unidad de cuidados intensivos de cardiovascular del instituto nacional de salud del niño de san borja ella atiende justamente a niños con enfermedades del corazón enfermedades cardíacas que llegan de diferentes regiones de nuestro país y seguramente tiene cosas muy lindas que compartir con nosotros cómo está celeste bienvenida hola celeste buenos días a los días jorge buenos días no de mí un gusto muchísimas gracias por darnos la apertura y el espacio a una pequeña representante del área de enfermería no muchas gracias y tal vez lo primero que quisiéramos preguntar es cómo se forma una enfermera y cómo es un día de enfermería en el lugar donde tú trabajas la formación de enfermería es una formación holística qué quiere decir holística es una formación completa estudiamos cinco años porque es una carrera profesional donde la una de las actividades de enfermería es que acompaña al paciente en todas las etapas de su vida desde la infancia hasta la adultez entonces durante estos cinco años de esta carrera profesional donde hay un soporte académico base científica que nos va a ayudar a entender al ser humano en toda esta etapa de su vida hay también una una parte de formación de lo que es la parte humana no humana porque nosotros somos parte de la compañía en el transcurso de la vida del paciente no en el transcurso de su vida en en etapas muy críticas desde el nacimiento hasta el momento de su muerte también no y también no solamente es al paciente en sí es a la familia al de una manera colectiva porque porque también hay un acompañamiento a los padres en mi caso yo trabajo un área pediátrica y este y esta área pediátrica no solamente trabajas con el niño es trabaja con un binomio que es el papá y el niño claro ano celeste y que siente una enfermera cuando ve por ejemplo que un paciente un pequeño paciente puede salir del centro de salud con una sonrisa seguramente recuperándose y también el otro extremo cuando sucede lamentablemente lo inevitable y ves partir alguno de tus pequeños pacientes como puedes equilibrar estas sensaciones tan fuertes claro son sensaciones extremas definitivamente extremas trabajo una unidad de cuidados intensivos donde la vida y la muerte es del día a día y ahí puedo responder un poquito la anterior pregunta cómo es vivir no cómo es vivir con ello en la unidad posoperatoria cardíaca todos los días se operan cirugías de alta complejidad de mediana y alta complejidad entonces son cirugías complejas donde siempre están en el borde de y puedes acompañarlo al paciente en que pueda recuperarse de tal manera que puede ir al área de hospitalización para luego ir a casa no o también tienes que acompañarlo hasta el momento de su fallecimiento y donde ahí no solamente das todo el brindado el cuidado la atención eres su compañía sino también ayudas a la familia a que pueda entender que el esfuerzo que hizo porque entenderán que el instituto es un instituto de referencia de alta complejidad de cirugías complejas no son pacientes que vienen de acá de lima solamente si no vienen de diferentes partes del perú muy alejadas entonces el esfuerzo que hacen los padres de poder caminar o movilizarse dos tres horas desde un pueblo tan lejano para llevar a sus hijos y luego llegar a lima es bastante loable entonces eso es algo que tú le tienes que resaltar a los papás porque obviamente en el momento de la pérdida tú no lo entiendes nadie lo va a entender es un dolor inexplicable pero si puedes buscar en pruebas puedes buscar herramientas que para más adelante puedan consolar su corazón no porque tenemos que buscar ellos ese vínculo de padre niño mamá niño no se no se rompe con el cordón cuando cortas el cordón umbilical cuando un niño está enfermo ese lazo se vuelve a unir entonces tenemos que buscarlo tanto en el momento del estado crítico como en el momento que tal vez el niño fallece celeste y comentaba justamente sobre estas sensaciones extremas cosas bonitas pero también cosas tristes y muchas enfermeras se convierten en realidad a veces en mamás de sus pacientes en hermanas en consejeras en la única familia que tienen cerca y esas emociones cómo aprendiste tú a manejarlas porque y porque es difícil tiene que ir uno preparado mentalmente para poder afrontar todo eso sí en la enfermería la enfermería cambia vidas no en mí cambia vidas definitivamente para mí la cambió totalmente porque en esta etapa tan hermosa que es la etapa de la niñez de la adolescencia de los recién nacidos tú te conviertes como enfermera porque eso es lo que te brinda la enfermería y es tan hermosa y es tan está te llena de tantas satisfacciones que tú te conviertes en lo que el niño necesita que tú seas porque si el niño necesita que sea su madre vas a ser su madre si ese adolescente necesita ser escuchado será su 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 consejera si ese 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 pequeñito necesita que tú le des calor en ese momento lo lo hace si necesita una caricia lo haces porque nosotras nos convertimos en la voz del paciente por eso es que nuestro trabajo es tan ligado al paciente es 24 horas estando con él entonces nos convertimos en ello y qué es lo que qué es lo que ha sido en toda esta etapa la experiencia los fracasos las pérdidas va haciéndote madurar para el manejo de estas situaciones tan críticas no finalmente en aceleste por favor en 30 segundos qué mensaje para la ciudadanía que debe comprender con relación a la labor tan importante que cumple una enfermera bueno primero agradecerles y luego también decirles gracias por darme este espacio y decirle a todas las enfermeras somos del instituto del niño 676 enfermeras que día a día su corazón late que permite el cuidado de cada uno de los niños con contrato humanizado que nosotras acompañamos en la vida y en la muerte al paciente no que nosotras no solamente administramos medicamentos somos parte de un equipo que va a lograr sin duda y eso es algo que yo he podido comprobar muchas veces cuando las enfermeras pues han atendido con tanto cariño y con tanto amor a tantos familiares que realmente lo han necesitado nuevamente queremos agradecer de celeste por estar aquí y compartir un pedacito de esa experiencia que tenemos que reconocer valorar y sobre todo apoyar gracias gracias nuevamente muchísimas gracias 11 con 18 minutos amigos es momento de hacer una pausa vamos a escuchar a nuestros anunciantes pero regresamos con más aquí en encendidos gracias